Hola que tal, bienvenidos al canal, un saludo para aquellos seguidores, suscriptores y población en general. A continuación les traigo un nuevo video de carácter informativo acerca de calcibone D. Advertencia, el presente video es de carácter educativo y de ninguna manera sustituirá las indicaciones de tu médico o especialista. Además, me gustaría saber de qué parte del mundo te reportas escribiéndolo en la parte baja de los comentarios. No se recomienda la automedicación ya que puede poner en riesgo su salud. Calcibone D. Viene una presentación frasco comprimidos, con una composición de 315 miligramos de calcio elemental y 800 unidades internacionales de vitamina D o cole calcífero. En cuanto a las principales indicaciones de dencibone D, está indicado en el tratamiento de la osteoporosis y osteopenia. En la prevención de riesgo de fractura en mujeres posmenopáusicas, está indicado en pacientes que presentan trastornos de reducción de pérdida ósea, dosis y vía de administración. Se recomienda tomar las tabletas por vía oral, una a dos tabletas al día con abundante líquido y con el estómago lleno para evitar lesiones gástricas. Contraindicaciones, está contraindicado en aquellos pacientes que han presentado hipofosfateria, es decir, una disminución de fósforo en sangre. En pacientes con exceso de calcio en sangre que se conoce como hipercalcética. No se debe administrar en pacientes con insuficiencia arrenada. Se debe tener precaución en pacientes con alteraciones cardíacas como arritmias cardíacas. Contraindicado en pacientes con tumores óseos. Interacciones farmacológicas. Calcio más digoxina puede dar origen a arritmias cardíacas. Calcio reduce la absorción de algunos medicamentos como tetraciclina y genitoin. Anticonceptivos, sobre todo etinil estradiol, aumenta la absorción de calcio y por ende los efectos adversos. La vitamina D, al ser administrada conjuntamente con carbonato de aluminio, hidróxido de aluminio, puede dar lugar a una elevación de aluminio en sangre y por ende puede llegar a convulsiones, cambios neurológicos, cambios de la personalidad e incluso coma. Efectos adversos. A nivel del tracto gastrointestinal se han reportado náuseas, vómito, gastritis. A nivel del sistema nefrológico, formación de cálculos renales, asimismo formación de cálculos a nivel de vesícula. Ayúdame dándole un like, manito arriba, compartiendo para así llegar a más personas y hacer crecer esta comunidad. Éxitos. Nos vemos hasta el próximo video. Gracias.